Países de África buscan convencer a Ucrania de que acepte los acuerdos para la paz. Los acuerdos principalmente que propuso el mandatario de China, Xi Jinping, los considera correctos, los considera justos. Lo primordial es acabar con el conflicto militar. Sudáfrica le pidió a Rusia y a Ucrania que finalmente trabajen en negociar un acuerdo de paz. Esto después de que el presidente Cyril Ramaphosa anunciara desde la semana pasada que los líderes de seis naciones africanas planean viajar tanto a Moscú como a Kiev este próximo mes para promover estas conversaciones bilaterales. Ustedes dirán, ¿por qué no lo hacen en este momento para no prolongar más el conflicto militar? Obviamente necesitan todas las propuestas que se han presentado para llegar a la paz. Recordemos que el primer país que dijo no más acuerdo, que dijo no vamos a llegar a la paz y se salió de las mesas de negociaciones fue Ucrania. Esto obviamente respaldado por Estados Unidos. Si Estados Unidos le dijo salte, yo te voy a dar los recursos, te voy a dar las armas que necesites, pero salte de las mesas de negociaciones o vas a perder. Y un año y tres meses después simplemente las cosas siguen igual. Ahora las naciones africanas están buscando las negociaciones, las están impulsando al igual que China, incluso al igual que Brasil. Países en todas partes del mundo quieren la paz, menos Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Coincidencia? Nadie lo cree. El primero, el primer paso que buscan es el cese de las hostilidades. El segundo sería un marco para una paz duradera. Esto principalmente dará los puntos específicos que tendrán que cumplir ambas naciones, tanto Ucrania como Rusia. Y uno de los principales que ha señalado Rusia que va a implementar es el hecho de que Ucrania jamás forme parte de la OTAN. Por ningún motivo debe unirse ni a la OTAN ni a la Unión Europea, que será lo más importante en estas negociaciones. Pero todos sabemos que obviamente Volodymyr Zelensky, el mandatario de Ucrania, no quiere la paz y mucho menos de esa forma. Serán los presidentes de Egipto, Zambia, Congo, Uganda, Sudáfrica y Senegal. Ellos instaron a Ucrania a aceptar abrir conversaciones de paz con Rusia y abandonar su condición previa de una retirada completa de las fuerzas de Moscú de los territorios de Kiev. Esta es uno de los principales propósitos que le van a solicitar a Ucrania, que no le exija a Rusia que abandone en este momento pues toda la zona que ya ganó de forma legal, por así decirlo, porque lo último que fue Bachmun, así es el nombre que tiene ucraniano esta zona. Y obviamente al perder este territorio tan importante para Kiev, lo que menos va a querer Zelensky es entregarles el territorio, es decir, admitir que perdió. Y estas negociaciones que va a presentar África es muy poco probable que sirvan como tal para llegar a la paz con Moscú. Kiev en este momento está decidido, está con todo para demostrar que es mejor que Rusia, pero a costa, a costa de la vida de miles de ucranianos que ni siquiera querían este conflicto militar. Moscú exigió que Kiev reconozca la soberanía rusa sobre Crimea, que se unió a la Federación Rusa desde el 2014, así como las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Yersón y Zaporizhia. Estas que se unieron a Rusia el año pasado tras la firma de los referéndums por los ciudadanos que se encontraban en estos territorios. Más del 95% de los votos eran para formar parte de Rusia y no lo quieren aceptar. Incluso hubo embajadores de todas las naciones que llegaron a certificar estas votaciones de los referéndums, pero no las quisieron aceptar porque casualmente ganó para Rusia. Esto quiere decir que la historia que ha estado sonando durante los últimos años de que Ucrania se dedicaba a masacrar a la gente de esta zona es real, porque por algo no quieren continuar en el territorio ucraniano. El presidente Ramaphosa, el embajador de Ucrania en Sudáfrica, en respuesta a esta solicitud de Ramaphosa, el embajador de Ucrania fue uno de los primeros en hablar. Ilyubov Abravitoba declaró que su presidente lo dejó muy claro. No hay conversaciones entre Ucrania a menos que los rusos abandonen nuestro territorio dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. No va a haber paz. Kiev no quiere paz. Confirmó que Kiev daría la bienvenida, de hecho, a los líderes africanos. Se tomaría la foto con ellos. Por supuesto que vamos a ver una foto de Zelensky con estos presidentes de África y decir, África me respalda. Vamos a trabajar juntos contra Rusia. Y no es cierto. La mayoría de las naciones africanas están a favor de Rusia. Y una de las delegaciones, bueno, dos, los dos más importantes. Sudáfrica forma parte del grupo de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica forman parte de este grupo que lo que están haciendo actualmente es elevar la economía de estas naciones, salirse del yugo estadounidense, desdolarizando sus economías, por lo que no van a aceptar rechazar a Rusia, que es un socio del mismo grupo, el grupo que más está creciendo a nivel internacional. Y no nos vayamos tan lejos. Egipto acaba de anunciar la participación rusa para la creación de plantas nucleares en esta zona. Por lo menos ya se puso la puesta en marcha de una de las más importantes en este país. Así que, ¿qué quiere Ucrania? ¿Qué ofrece Ucrania? ¿Un lugar para poder desviar recursos? No. No es algo que necesite África. África necesita crecer económicamente con inversión. Y Ucrania no ofrece eso. Eso lo ofrece Estados Unidos. En el caso de los desvíos de recursos. Porque para eso están utilizando a Ucrania. Y se creó una organización no gubernamental para ayudar a los militares en Ucrania. Y finalmente, ¿qué hizo? Se quedó el dinero. Desvió los recursos. Jamás llegó la ayuda a los militares ucranianos. Es por ello que a pesar de que vamos a ver la imagen de Zelensky con estos presidentes africanos, no quiere decir que le estén dando la espalda a Rusia. Más adelante también vamos a ver la foto de Vladimir Putin con estos mismos presidentes. Y Vladimir es muy buen amigo del mandatario tanto de Egipto como el de Sudáfrica. Así que no tiene nada que ofrecer Zelensky y por ello está rechazando estas mesas de paz. Porque sabe que todo lo que le exige a Rusia en su discurso a la hora de firmar los acuerdos no va a tener absolutamente nada. Si este video te gustó no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.